Este año, la Asociación Escolarística Mexicana celebra su tiempo a gestionar el 16º Congreso Nacional, que tiene como objetivo dar a conocer y promover la disciplina del psicoanálisis en diferentes áreas del territorio mexicano. En esta ocasión, hemos elegido la Ciudad de Zacatetas para la realización de nuestro evento, y que tiene como tema psicopatologías actuales, tratamientos actuales. ¿Qué tal? Soy la doctora Corzo, parte de la mesa directiva, como actualmente del Consejo Secretario de la mesa directiva, y queremos invitarlos a Zacatecas. ¿Qué te voy a explicar por qué Zacatecas? Zacatecas es una ciudad llena de cultura, llena de arte, y el arte y la cultura no son más que manifestaciones de interés en lo humano, y que hay más humano que hay más humano. El psicoanálisis es el estudio de la mente de los humanos, y el análisis de lo que hay adentro. Y vamos a Zacatecas a, en este ambiente de arte, de cultura, de interés en lo que es humano, a ver y a convivir y a transmitir y a compartir todo este conocimiento que hemos adquirido en todos estos años a través del psicoanálisis. Vayan a Zacatecas, no se lo pierdan, vamos a ver por qué los humanos somos como somos. Soy Olga Santamaría, y voy a estar a cargo de las actividades científicas de la asociación, y específicamente de este congreso, junto con el doctor Juan Mírez. El objetivo de nuestro congreso es difundir el psicoanálisis a todas aquellas personas del medio de la salud mental, cómo serían médicos, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, estudiantes también de educación, y está abierto para todo este público. Hemos recibido ya muchos trabajos en mesas enormemente interesantes. Creo que va a ser un congreso en donde vamos a podernos enriquecer mutuamente. Ojalá puedan asistir, dado que va a ser un congreso que verdaderamente nos va a poner al día en esta disciplina que es el psicoanálisis. Los esperamos a todos. Queremos invitarnos también a nuestro congreso nacional que se llevará a cabo en Zacatecas, donde se tratarán temas de gran actualidad que tienen que ver con psicopatologías actuales y su manejo técnico. En mi caso, trataré el tema de los trastornos de la alimentación, lo que es el embalazo y la crianza, un tema de gran actualidad. Va a haber algunos talleres trans congreso con temas como la pareja, como trastorno por déficit de atención, va a haber un taller con ejercicio de interpretación de sueños y va a haber algún otro taller que habla de la clínica del vacío. En esta ocasión, nuestro invitado internacional va a ser el doctor Abel Paisen, quien viene de Buenos Aires, Argentina. Y nuestros invitados nacionales serán socios de nuestra Asociación Psicoanalítica Mexicana, quienes hablarán de temas muy interesantes en relación al título del congreso. Nos esperamos. Les recuerdo que va a ser un evento no nada más científico, sino también cultural de gran relicación. Gracias.